el ciclista alemán johannes fischbach fue el protagonista de un verdadero viral luego de sufrir una terrible caída esto mientras se ponía a establecer un nuevo récord a pesar del accidentado primer intento no dio resultado y con algunos pequeños golpes el ciclista finalmente alcanzó su marca personal de 140 metros de altura obteniendo de esta forma los 90 kilómetros de altura